¿Qué onda gente del canal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo espero que bien, que esté funcionando todo correctamente como les digo siempre y bueno si van apareciendo algunos problemitas que los vayamos pudiendo solucionar si es posible juntos yo quería comentarles que me sirven mucho a veces los comentarios que ustedes me mandan de algunas experiencias que le van pasando con distintos autos no conozco todas las marcas de autos y al no conocer todas las marcas de autos yo como que me concentro siempre mucho Chevrolet mucho Renault mucho Volkswagen en lo que manejo por acá no más que nada Chevrolet es lo que más hay está lleno de Chevrolet en Renault bueno hay unos cuantos también y atiendo unos cuantos pero bueno esas son más o menos las marcas que más que más estoy atendiendo y en las cuales por ahí con el tiempo me fue dando un poquito de experiencia no digo que la tenga comprada pero bueno el tiempo y los distintos problemas que van apareciendo te van dejando algo y está bueno y de otras marcas veo que muchos me están comentando algunas cosas Citroën, Fiat, Peugeot algo de Ford me van comentando y la verdad me acorta caminos a mí y está muy bueno porque después yo se lo puedo tirar a ustedes y el resto también lo ve o mismo por ahí en los comentarios veo que la gente por ahí comenta algo y se está poniendo buena la comunidad del canal porque por ahí alguien comenta algo y otro ya le tira la respuesta antes que responda yo lo responde otro usuario del canal y está bueno porque nos vamos dando una mano entre todos y y se está poniendo bueno la verdad se está poniendo bueno quiero agradecerle a toda la gente que me está siguiendo cada vez somos más en la comunidad ya pasamos los tres mil y pico estamos un montón de gente que me tira muy buena onda y la verdad les agradezco porque es el motor que a uno le da ganas para para poder seguir haciendo vídeo viste te da un poco de ánimo y está muy bueno cuando uno está medio bajón te tiran un par de comentarios bueno que te levantan el ánimo se los agradezco mucho veo que hay muchísimos usuarios el que puede y quiere suscríbanse que no les cuesta nada déjenme algún comentario y bueno seguimos haciendo crecer crecer el canal que está bueno me a mí me gusta porque les puedo ir dando una mano bueno hoy les voy a hacer una observación de taller ya les hice yo un vídeo sobre las cañerías de combustible cómo repararlas con caño polilámida y los acoples rápido el caño polilámida que viene es este y los acoples rápidos son estos vienen rectos vienen en t vienen a 90 grados vienen a 45 vienen en 8 milímetros y vienen en 10 milímetros si no fueron a ver todavía el vídeo sobre los acoples vayan a ver que está bueno ahí le explico todo sobre los acoples están muy buenos son rápidos vos venís con el caño en el acople tru calzó no se sale no hay manera que se salga están laburando estos acoples y la cañería hasta aproximadamente 12 kilos de presión y vos con tu bomba original no andas en más de dos kilos kilo y medio dos kilos de las mejores bombas los autos de más presión tienen tres kilos o sea que estamos sobrados en calidad ya lo he probado lo he probado varias veces he hecho varias cañerías en distintos autos en el mío de hecho la tengo hecha así de punta a punta la tengo hecha porque hoy una cañería original vale carísimo carísimo me refiero carísimo una cañería a la que viene toda moldeada es muy muy cara y hoy no te puedes gastar 25 o 30 mil pesos en una cañería de combustible y que encima para mí con esto lo estamos superando en calidad a la cañería original la estamos superando en acoples porque los acoples los otros se suelen trabar generalmente arriba de las bombas se traban los que van los dos arriba en la salida y entrada de la bomba se te suelen trabar y cuando lo querés sacar terminas quebrando la salida de la bomba termina saliendo más caro termina renegando mucho más así que en un rato vos te compras el otro día bueno porque era una observación de taller porque el otro día vino un muchacho que vino por otra cosa y ya tenía todo comprado porque vio mi vídeo de los acoples ya tenía comprado 5 metros de caño polilámida tenía tenía comprado varios acoples faltaron algunos que yo justo tenía así que lo pudimos hacer y bueno le ofrecí en el momento le digo nos tiramos y la hacemos y vemos a ver que queda mejor de lo que estaba quedar seguro y que encontramos en todo esto bueno primero él había hecho cambiar la bomba de nafta la cual la dejaron floja él sentía olor a combustible la dejaron floja perdía combustible por todos lados no sólo por la tapa sino también perdía los caños de la bajada tenés las dos bajadas con una t con una t y el filtro de nafta este auto era un reno megan que es lo mismo que el sandero es igual que las cangus son todos similares perdían las entradas al filtro de nafta bueno la bomba estaba desconectada se ve que la conectaron como perdía por todo lado lo dejaron así se lo dejaron sin andar él tuvo la suerte que tenía genese y bueno por lo menos lo pudo seguir usando a genese pero es un trabajo mal terminado y la verdad es un peligro el tema de combustible no tenés que ser un científico para hacerlo pero tenés que tener un poquito de coherencia con estas cositas lo puedes reparar bien y la verdad opino que no pueden cobrar por un trabajo así dejarle el trabajo como se lo han dejado no lo pueden dejar así porque era un peligro tenía más o menos del pasarrueda delantero hasta la rampa de inyectores tenía esta manguera una manguera de nafta si bien es alta presión no es lo que se usa para esto la tenía puesta con esto un acople de estos que no son malos pero no se usan así puesto así con una abrazadera tenía una pequeña pérdida por ahí esto añadido a la mitad de la cañería se ve que ha tenido algún problema se ha quemado se ha rajado ha pasado algo entonces decidieron poner esta cosa que ya la estoy tirando a la basura después esta era la salida del tanque la T venía la salida del tanque donde está la copia verde venía así yo lo corte para sacarlo más fácil venía la salida más la T acá va de un lado el filtro de nafta del otro lado va la cañería que va hacia el motor fíjense cómo estaba esta manguera totalmente blanda y crocante estaba crujiente esto y aparte al estar así blanda vos fíjate que no en los acoples no te va a agarrar bien no te va a agarrar bien te queda esto te queda flojo después acá añadieron se ve que habrán tenido algún problema también estaba con dos abrazaderas que ya la saqué la manguera también no sé si escuchan cómo está esta manguera y toda pero toda crocante toda yo principalmente le iba a cambiar este pedazo solo hice las dos bajadas del tanque puse la T puse una T de estas obviamente a la cual de un lado directamente fui obviando acoples no porque de un lado ya había puesto el filtro de nafta de acá iba para el tanque de acá iba para adelante ya eliminé un montón de lugares y conexiones que son posibles pérdidas son posibles pérdidas que puedes tener después de eso dije bueno llego hasta ahí lo dejo sin pérdida de ahí conecto para adelante pero me di cuenta que estaba así que estaba blanda la manguera que estaba crujiente acá tenemos otro otro pedacito del tramo la fui rompiendo y la fui sacando la manguera para darle la forma no se hagan problema porque las curvas son bastante amplias las curvas que tienen miren cómo cae óxido y mugre de que nunca se había usado esto ven los pedacitos van cayendo dentro de la manguera un desastre es esto un desastre bueno fui sacando fui sacando hasta ahí y cuando fui a conectar para adelante vi que también estaba estaba todo crujiente dije no añadir ahí añadir después adelante subir para arriba dije no la paso toda le decía por la curva no se hagan problema porque lo pude ir llevando tiene todos los soportes originales abajo del auto entonces la fui pasando la cañería toda desde atrás hacia adelante la fui llevando la fui llevando subir para arriba del motor que también tiene unos acoples en el pasarruedas subir por los acoples o ya caí arriba de la rampa y en la rampa le puse un conector a 90 grados porque me quedaba la manguera así que me venía de arriba y tenía que conectar acá tenía el acople de la rampa entonces le puse un conector a 90 me quedó joyita y bueno solucionamos todo este problema y por sobre todo sacamos todo esto que esto era un peligro esto era un peligro está bien yo lo que lo que le iba a comentar a ustedes está bien esto es un auto que estamos hablando que es 2005 2006 y ya tenemos 15 16 añitos el auto andando en la calle temperatura a que iba con todo esto peguenle una revisada generalmente todos los autos tienen una chapa protectora abajo obviamente esa la tuve que sacar y después volver a poner saquen esa chapa protectora y peguenle una revisada si tienen un autito así de 10 15 años o más peguenle una revisada simplemente con la mano agarren y vayan vayan haciendo así como como hice yo vayan tocándola si ve que la manguera la apretan y hace este ruido hacia crocante y bueno vayan a una casa casa de la goma o casa de inyección se compran 5 metros de manguera se compran 34 acople a noventra con dos acople te estás bien y unos cuantos rectos cinco o seis rectos es todo barato lo pueden hacer con muy muy poca plata y se tiran toda la cañería nueva generalmente reniegan mucho también en la parte donde va el filtro esta era la parte donde va el filtro ven que de tanto sacar y poner por ahí lo llevan a algún lubricentro y lo hacen a las apuradas ven que le rompieron la la trabita del seguro original esto se aprieta tiene que estar como este lado así un cuadradito se aprietan los dos juntos no estar salido ahí le han clavado un destornillador o algo se aprieta de los dos lados y tiene que salir esta es una que está sana es la era la de arriba de la bomba pero es el mismo sistema vos apretas y tiene que salir estos engranas en sucia le entra mugre se te traban con todos esos años seguramente ya tenés problemas y vos al tener los acoples rápido se te va a ser mucho más fácil después para cambiar el filtro de combustible cuando lo quieras cambiar vas a venir ve ahí está puesto el acople no ha puesto hasta fondo es imposible que salgas y no quebrás el filtro es imposible por presión no se va a salir nunca está bien agarrado y cuando vos tenés que cambiar el filtro apretas simplemente el plastiquito tiras para afuera y sale así de fácil sale así te va a dar ganas cambiar el filtro de combustible que encima le estás haciendo un favor a la inyección porque vas a mantener todo limpio al poderlo hacer rápido vos te compras un filtrito cada tanto recomendable 20 mil kilómetros auto que anda solo a nafta 30 mil auto que anda nafta y gnc haces el cambio del filtro vas cuidando la inyección como corresponde y lo haces sobre todo fácil que es lo que buscamos hacer las cosas fácil no renegar no renegar como les decía estos acoples bueno en el vídeo ese que les hice sobre los acoples les explico bien las medidas que hay que tenés de 8 tenés de 10 lo mismo la manguera hay muchos que reniegan que dicen se lo voy a explicar esto también para que ya les quede claro hay muchos renegan que dicen que solamente los con pico negro así son los indicados para nafta y los azules son indicados para aire si es verdad pero no tenés mucha diferencia y de hecho yo tengo autos armados tengo un auto bastante viejo armado y hace yo laburaba con estos sistemas neumáticos en una fábrica hace prácticamente 20 años atrás y armé varios así incluso en la fábrica había armado algunas cosas que eran con combustible y usaba de estos los de aire los azules nunca tuve un problema el plástico es polilámide igual y el cierre que tiene adentro es de acero inoxidable exactamente en los dos igual lo único que varía es la tapita no vas a tener problemas si no conseguís los los color negrito y conseguir los azules ponelo tranquilo que no te va a traer ningún ningún problema ya te digo tengo varios puestos incluso si no me equivoco en mi auto lo tengo armado como armé este del otro día con alguno azul alguno negro con lo que consigo con lo que hay pero no son caros no son caros rondan hoy si no me equivoco rondan los 200 pesos 250 pesos cada uno no son caros y la manguera también por ahí por mil y pico de pesos te estás haciendo los cinco metros que te haces toda la cañería del auto fíjate la diferencia capaz que en total te terminas gastando dos mil o tres mil pesos y si compras la original te vas a estar gastando un montón más que tiene también de difícil la original que tenés que sacar los soportes que están agarrados a la carrocería porque yo con esto tengo como lo empiezo a armar de atrás para adelante vengo por lo mismo soporte de carrocería y vengo pasando el caño vengo pasando buscando la forma vengo pasando 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 cuando lleva adelante le pongo le pongo la copia y lo termino el original al venirte ya armado así o bien este pedazo que tiene que injertado pero te viene todo armado así esto no te pasa por los soportes de carrocería o sea que vas a tener otro problema o que romper los soportes o buscarle la vuelta para poder pasar esto por el soporte vas a renegar mucho más con la original y te va a salir y estimo que te sale una casi unas 10 veces más cara que armarlo así bueno este muchacho logró no sólo logró no tener ninguna pérdida sino que tener algo seguro que se puede usar sino que también logró que funcione a nafta porque ya le digo vino sin andar a nafta así que me alegro por él que lo pudimos solucionar en un rato y casi sin querer lo hicimos y quedó bien bueno gente quiero agradecerle como siempre a javi de 74 que me da una mano con los productos para mantener los autos quiero agradecerle a ustedes por el aguante que siempre están ahí vídeo a vídeo y bueno como les digo siempre al final de los vídeos día a día intento ser el número 2 porque número 1 hay muchos abrazo grande gente y nos vemos en el próximo vídeo